¡Suscríbete al canal! 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 en bolas. Mira. Yolao. Era el Yolao, ¿no? Ya está, le he puesto mi compañero, mi sobrino Yolao. ¿Qué le parece a usted? Yolao. Un poquito feo. Bueno, usted no puede conmigo sobre eso. Mira, mira. Tengo reputación con Yolao. Está un poquito desnudo. Vamos por qué no me conoce. Mal Yolao, muy mal. Yolao. Yolao, madre mía, el nombre que puso al tonto este. Podría haberle puesto un nombre más bonito. Es que me recuerda a ti con ese nombre. A ver, es el sobrino de mi sobrino. Se llama Yolao. Ah, insultando al Mercader. Ah, pues. Menos tres puntos de... Hala, se va a quedar otra dejo. ¿Cómo que menos tres? Menos tres puntos de contribución con el Mercader. Por insultar. ¿Pero qué insultar? Insultado. Me ha dicho usted feo. A ver, pero ¿cómo va usted feo si usted es chica? En todo caso, sería fea. Me ha dicho que me parezco a esta cosa de aquí. Bueno, que esa cosa se parece a mí. ¿Qué le parece a usted, mi compañero? No sé por qué pone un guante de arriba. Porque no hace nada. La verdad es que tiene la nariz un poco para adentro, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Uh! Que me ataca. No sé. No sé qué hago. Venga, me voy a dormir. Si veo bichos de estos perdidos por el mapa, lo requisaré. No sé qué quiere este señor, pero bueno. ¡Uh! Mira, le gusto. Me puso corazones. Me lo llevo. Vas conmigo. Mira, se ríe. Se ríe, eh. Se ríe, eh. Conmigo. Eđ di tinto. Se ríe de ti. Si ríe de ti. Se ríe de ti. Me voy a ir, voy a vivir solo Pero, ¿pero dónde va el colega? Bueno, tiene un pequeño Steam Molotov pegándole a su bicho Yo no digo nada, bueno, que te meten Pero, ¿pero qué le pasa a esto, tío? ¿Pero qué hace? O sea Tiene un poquito de detrás La que me ha caído encima hoy Y yo he dado, compañero Así no Vuelve a tu bola Y te dejo guardadito en la casa Verás todo ricamente Que ahí sobrevive bien, tranquilamente Porque no sabes ni buscar ni farmear Ven, aquí te dejo Aquí, en la camita Ahí está, perfecto Vamos a ponerle Ropita No sé por qué los guantes no se pueden poner, tío No me deja poner los guantes Ah, bueno, es porque lleva el arma equipada Lo que quiero hacer es mudarme, ¿vale? Lo principal Siempre digo muchísimo, vale Así que voy a dejar todo esto Que he pillado las presas de los protectores Y la plataforma Que es esta Esta la puedo hacer No, me faltaría gemas azul Las gemas azul se farmean guay Pero renta, bueno, es esta de aquí En concreto Mira eso, pero lo que pasa es que necesito muchísimo metal Pero tampoco quiero gastar tanto de metal Que puedo hacer dos plataformas O sea, de momento voy a hacer una Y ahora no nos mudamos Tío, tengo aquí un bicho tocando en los narices ¿Por qué no me lo pilla? Ahí está Me lo llevo y ya está Venga, hasta luego A ver, zona que he dicho era 39-60 Voy a Redwood A ver si por donde puedo ver Alguna zona que me guste Y mira que el Redwood es grande Porque igual aquí enfrente podemos Estar arriba Incluso ahí arriba también es Redwood o no Eso de ahí arriba no es Redwood, creo Solamente en la zona de abajo Vale, aquí Oye, aquí no lo han tirado Estaría bastante bien Esto por ejemplo No me gusta nada Esta zona de aquí Esto de aquí no me gusta nada Hacer base Luego aquí hay algo Ah, vale Esta zona de aquí es súper súper tétrica Mira, tenemos ahí un TP Oye, ¿dónde me lleva este TP? ¿Este TP? Esto es un río aquí de random La verdad ¿Este TP? Creo que lleva a la zona de arriba ¿No? Del mercado Si no me equivoco A ver, voy a probarlo Miedo me da No me lleve Miedo me da Creo que me llegaba a la zona de arriba Cerca del mercado Vale, pues sí Lo he dicho He llegado a la zona de arriba Del mercado Es la única forma de llegar Andando al mercado ¿Vale, chicos? O sea Toda la gente que entréis nueva Ya sabéis como llegar Como llegar andando al mercado O sea, os metéis en el teleport Que se encuentra Ahora os diré las coordenadas Os estoy hablando del telescopio Os diré la coordenada Porque la gente que lleva Bueno, que llega andando Le dan recompensa Está en 44-53 ¿Vale? Las coordenadas del teleport este Lleva por aquí Por una zona de estas altas Que tienen camino Hacia las islas flotantes Y yo veía Hace 39-60 A encontrar la base La zona de la base Era aquí, ¿no? Si no me equivoco Era uno de estos árboles Que estaban más libres Estamos en 40 Era este en concreto Creo Este de aquí Era este que dije Oye, ¿me puedo hacer aquí la base? Sí, yo creo que va a ser Y creo que lo vamos a hacer Aquí de cabeza No entiendo por qué suenan Esos pitíos de De raros La verdad Vale, la puedo hacer alta Si ahorita dan bastante Los árboles Se lo voy a hacer aquí A él no es relativamente alta Pero está bien, ¿vale? O sea, aquí de momento no No me debería correr peligro Ningún dino Eso sí Igual tenemos un problema Con respecto al tema de De poner cimientos Y eso aquí Que ahora mismo no tengo materiales encima Pero igual tengo un problema De que Los cimientos no encajan bien Voy a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo A ver, no encajan bien Porque no hay colisión del terreno Por eso lo digo Y tenemos que improvisar bastante La base Aunque base Un castillo ahí O sea, voy a hacerlo Me tengo que hacer ya en mod Lo del El CF Bueno, el de castillo Que tampoco sé cuál es ¿Cómo se llama exactamente El Smithy Del castillo? El castillo Pero este sería Este sería el básico Si no me equivoco Este es el básico Y este es de la villa Y yo lo que quiero es el castillo Castillo Que sería este El más Masonry Este cuesta ya metal Incluso hacerlo O sea, que yo quiero ser este Y me habéis dicho que permite La colisión y todo O sea, esto cuesta bastante De metal A ver, igual Debería hacer ya aquí Un huerto y todo O sea Poner y plantearme Así también Aquí en una zona de huerto Temporal Por ejemplo Aquí Bueno, aquí es que realmente Me da igual Y hacer un huerto de metal Lo que pasa es que el metal Es como ese Buah, que no Imposible que haga un huerto De metal todavía Con el tiso que estoy O sea, porque se muere la gente ¿De dónde vas? ¿Cree que el zuchar o algo? ¿Pero de dónde vas? ¿Por qué se mueve sola? No, pues A ver Aquí hago la base Y necesito muchísimo metal O sea, pero muchísimo Muchísimo metal Para Para hacerlo del castillo O sea, va a ser muy Muy poco a poco O sea, de momento Lo que voy a hacer Va a ser de madera Como en el otro lado Ya está Hasta que me pueda Avanzar más Me hago unas cuantas Plataformitas De estas de madera Cimientos O sea 17 Me he pasado tres pueblos Chaval Ya está No quiero más A ver Se colisiona hasta cierto punto La verdad Las estructuras O sea No va a quedar mal Tampoco debería quedar Muy mal La verdad O sea De momento va a ser temporal Pero tampoco queda Queda horrible No sé Tampoco va a quedar horrible Aquí una casa Super temporal Y ya está Y aquí de momento Debería correr Peligro de Dinos Terrestres O sea Que de momento Aunque Trunky no esté Para ponerme la antorcha No me debería Enredar la base Nadie Por cierto ¿Te va a gustar El S El S Superestructures O sea Exactamente igual Que el S Plus Yo creo que no Que no se nota La diferencia ¿No? Esto por ahí Esto por aquí No Ramp Bien No tengo madera Vamos a Carmear Vale Pongo esto por aquí Y ya tenemos Pues una pequeña base Vamos a poner Door Y nada Pues a construir Segundo Vaya caja de apatón Me iba a hacer Tío Pero es que Ni me molestan Hacerla bonita Ni me molestan Hacerla en plan Cuca Con Con cosas Ni nada Y luego ¿Qué más es? Los techos Tío Zelling Zelling Estos A ver No te pases Vale Ya está Con la caja de zapatos Se echa chicos Le pongo también Aramarios Y eso Si me deja Hacer alguno Ahora una Bed Una camita Que no tengo piel Tengo que tener Argentavio Tampoco tiene Argentavio No tengo Argentavio Tampoco Pues nada En principio Una casa A secas Bueno Pues chicos Aquí tengo yo Mi nueva casa Mi nueva casa Que le falta Un montón de cosas Pero oye Nueva casa es Que coño Está pasando Es un red Celestial ¿No? Es un red Celestial Creo que hay Lol Y mi casa Allí Y mi casa Está allí Vale Y mi casa Está al lado Bien Genial Tengo un ojo Para mudarme Que no lo tiene nadie Recemos porque No venga el dino Antes de poner La antorcha Esa Oye Mirad chicos Esto de aquí Es un gacha Normal y corriente Se puede tamear El gacha Yo no digo nada Chicos Y si voy a vender Todos estos huevos Igual consigo algo De glory coins Si los tengo del otro día ¿Cuánto peso Puedo llevar Encima de la Argentavio? 1.600 y pico O sea que lo debería poder llevar A 6.600 Sacar unos flow En total glory coins Que me hace falta Para Para negocios turbios De que Llevo varios días Sin Sin jugar Y Twinky me va a matar Porque tengo que O sea Tenía que ir al mercado Y esa Coger la licencia Registro a la tribu Y tal Y me va a matar Y te dará Porque no he venido A ver si me puedo llevar Todos los huevos Sin problema Como suena el low Por la noche No sé si se puede Venderse algo más Escopeta Ni nada Eso tengo No No tengo nada Escopeta Ni nada Que vender Para sacar El glory coin De alguna u otra forma Ahora cuánto me dan Por los huevos Esto en el mercado Mi NPC ha muerto Fue Criado por un Dodo Weave Estaba dentro De la base Hola Mi NPC Me la han matado Un Dodo Weave Y estaba dentro De la base Pues nada Yo al lado Compañero Ya bajaré En el infierno A recuperar tu alma Y traerte de nuevo A la vida Porque otra cosa No puedo hacer Voy a tener que meter El argentavio en el mercado Porque ni de coña Puedo llevarme Los huevos encima Mientras que no os tome aquí Ni haga nada A nadie Espero que no me maten Estos son Buys Bien Y estos son Los otros De aquí A ver Trae para acá todo A ver cuántos glory coins No me saco Que igual no saco ninguno Porque no sé cuánto Se puede vender Ah pero que esta es la de Custom Buoy Que narices Custom Buoy ¿Dónde están los huevos? Ah genial Yo no seré el mejor Para vender huevos ¿No? Madre mía Chaval La que estoy liando ¿Esta es para vender huevos? ¿Esto qué es? Esto si es Que no Esto tampoco es Tío Esto es para What the fuck Menos mal que me he puesto A meter también Los huevos encima ¿Esta es? Esta es Sí Menos mal Chaval A ver Ujo 176 glory coins Pues pensaba Que iba a tener menos Sinceramente 176 glory coins Que ya puedo Por lo menos Hacer algo con eso En plan Decirle Oye Tengo que llegar Te puedo pagar la multa Perfectamente Algo es algo ¿Vale? Algo es algo Voy a meterlo dentro De ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha sido eso? Se me ha hueado O ha sido un lagazo Tengo 176 glory coins Y en total son 189 Bueno En casa tengo 30 Que no los he traído Eh ¿Has puesto esto la pinta? Aquí hay dinos en el mercado O sea A ver Cuanto vale En cuanto a dinero Y tú vale Recuerda comprar Solo lo que dice De su tier De tribu O inferior Toxic Alpha Sable Ejecutor Este no tiene tribu Alpha Terenodon Toxic Dientes de sable Agrifin Toxic Dice Todos los dinos Vendidos Son También Por el mercader Por eso Los precios Varían Según el nivel Vale O sea Que están todos Trameados Por Twinkie ¿Se hace mentira El oro? Y las llenas Tienes las llenas Tío Agrifin Voy ejecutor Ostras Que vale Solamente 100 Lo puedo comprar Esperar yo El ejecutor O sea El ejecutor Es básico Del juego ¿No? Una gallina Vale 30 Glory Coins En principio Este es básico O sea Es Vanilla Por así decirlo No sé Vale 100 Glory O sea Que debería ser Vanilla Sí Es Vanilla 100% O sea No puede ser No creo que sea Trotino Tocho Ni nada Vale Pues mira Me lo voy a llevar Es Vanilla Pasa que Si le meto más niveles Y eso Debería ser más Fuerte Ah No me lo compré Directamente Desde el mercado Se hace esto A ver Esta Vale Aquí Sacamos Tío Para mí Va un poquito De lado El mercado ¿Eh? Vale Llevo 100 O sea El mercado El banco ¿Esto de qué? Ah Esto es para recoger Las cacas Tienes que ir puesto Para recoger las cacas ¿Esto qué es? Un huevo fertilizado De Weven Weven venenoso 1300 Que esto lo habrá también Conseguido Twinkie Le ha puesto también Ahí la venta Vale Pues compramos Iba a comprar una gallina Por las coñas Pero no lo voy a comprar Me compro un loro Este es el Intensable Voy a comprar este A ver Es nuestro Dime que tiene unos cuantos niveles Para subir 77 niveles Bueno Suba tanto la vida O sea Que bien Hazlo curar en casa 41.000 de vida Bueno Está bien Y ahora ¿Cómo es? Ah Este lo que come Es también elemental Das El loro vale 30 ¿No? A ver 30 El loro No 40 Voy a tirar Las drachmas A la basura Un poco Que siempre le digo glory coins Y son drachmas En estos videos Se llaman drachmas Así que 40 drachmas Venga chicos Se puede Se puede La lentitud para sacar dinero Vamos un poquito de lado El banco ese No sé si habrán puesto otro Antes Porque es que En Watafare se usaba otro banco Que va mucho mejor que este A ver Este es la gallina Este es el El loro Ojo Ya está Ya tenemos Lorete Sale lo del Lo del mercado Encima Ah ya se la ha quitado ¿Pero dónde vas? ¿A dónde vas Heracles? Que de hecho Los loros son Esto se llama Heracles Creo que no me lo puedo poner Al loro Ahí está Me voy de aquí chicos Me voy del mercado Ya vemos A que se irá A probar A probar el ejecutor Ok Aparcamos aquí esto Y tenemos nuestro loro El loro Lo quiero dejar en casa Tío O sea Lo quiero dejar en casa Más que nada Porque Porque seguro Que si me lo llevo Por ahí muere O sea De momento Lo quiero dejar aquí En casita Se lo vamos a dejar Aquí en casita Y El ejecutor Lo quiero probar Come Element Dash O sea Que de momento No tenemos Element Dash Voy a dejar también El metal por aquí Está haciendo por ahí Metal Y a ver Como Se ha pegado mucho Debería pegar bastante Está sin nada de vida Si el esfuerzo Carne come No GG Tengo que tener En casa El Lo que curaba Aquí tengo que tener Esto es Bueno Tengo un problema Necesito 100% Lo del ¿Me cura? ¿Me cura? ¿Me cura? Sí, sí Cura, cura, cura Guay, guay Lo que necesito es Element Dash Para darle de comer ¿Cómo se llamaba? Dari, ¿sigues por ahí? ¿Cómo se llamaba la mesa Esa que daba el Element Dash? Prime Primal Primal Extinction Bench ¿No? Esto era A ver Esto estaba supuestamente Element Dash De uno de Elementos, tío Uff A ver Yo aquí no puedo conseguir Ah, sí Sí que puedo conseguir Claro Esto es lo que la gente Ha hecho aprovecharse Yo, claro Esto yo no sabía Que estaba aquí Con esto la gente Se ha aprovechado Del mercado Que flipas O sea, a ver Literal O sea, he aprovechado Pero flipantemente Chicos O sea Pero muchísimo Pero muchísimo Había aprovechado de esto ¿Tú te interesablas aquí? Vení aquí Vení a por mí Venga, listos Que sois muy listos Vení aquí otro Y este Ves rápido Quizás También se no la conocía Claro Es que Hacías ahí Esto Lo cogí Lo llevaba en el mercado Que costaba 50 glory coins Y sois millonarios ¿Sabes? Es que no tiene gracias No tiene pero nada de gracias A ver Voy a quitarme A estos bichos de encima A ver cuántos pega De base Tío ¿En serio? De verdad Tío, si me viene De verdad Tío No me van a venir Joder De verdad Tío O sea Pongo aquí Solamente por testear De cómo pega De cómo es bueno Si es malo o algo El este 255 Pega poquito La verdad ¿Para qué mentir, gente? Pega poquito Vamos a darle la vida Vamos a curarlo Y así lo puedo Le voy a liberar Un poquito más Le he metido 37 niveles Que realmente Son bastantes niveles Y no pega apenas Pega más Mi otro pájaro Pero bueno Para comprar El primer dino nuestro No estábamos Tampoco mal ¿Sabes? ¿Este farmeaba Metal? No ¿Este farmeaba Metal? ¿Este bicho ¿Dónde ha salido? ¿Este bicho está llena? Bueno ¿Pero qué pasa? ¿Que me vienen Todos los dinos a mí? ¿Qué es para Metal solamente? Vale El metal este Lo podré guardar Para empezar a construir Los cimientos De Del castillo No estaría mal De momento Tampoco tengo mucho a metal Y es que tengo que hacerme El huerto Es lo más importante O sea Hacerme un huerto Lo más rápido posible De lo más importante Que me tengo que hacer De momento este dino Pues A ver Tampoco No una chetada Si te hace 1000 Este era muchísimo mejor Que el otro Pero es que es lo que pega A ver También mete el stun este Tío También mete el stun ese Que claro Yo no estaba acostumbrado A este stun Y un trato Dino es fuerte ¿O no? Encima directamente Se asustan Y aquí Y otro Pesa que esto no O sea Salían por otra zona 120 Me da Me da la grava Para carcearlo Ahí tenemos Alfas A ver si esto nos dan Bastantes niveles Unidad de defensa No se pueden tamear Siempre que yo Tamean un drone De esos No se pueden tamear Tío pues si que consume Si que consume El Esto eh Si que consume Bastante polvo de elementos Esto no le afecta Lo de stun Tío Me ha dado hasta Hasta Ay Tengo electrónicos Ahora O sea A ver si puedo A ver si puedo Hacerme la pistola Esta O sea El TP Teleport Tío Es esto Encuentra el electrónico Y dice de polímeros Los polímeros No sé dónde conseguirlos Pero los electrónicos Si que los puedo conseguir De Dino 3 Aquí Que de hecho Antes vi Dino 3 Ni siquiera me acerqué A matar Ostras Mira cuánto metal Este tenía muchísimo peso Para llevar Bueno Podemos llevar aquí Bastante metal Dejar todos los recursos Dentro Del Dino Y a farmear Aquí Pues Con esto de metal 2000 Que he sacado Y algo de cristal Bueno Nos está mal Y estos bichos Los podemos matar Sí Han dado bastantes niveles ¿No? A mí no me pegan Muy fuerte Este es un brondo Saurio también Normal y corriente Este es alfa Este es un brakid No Este es alfa Brakid Saurio A ver si me lo puedo cargar Mete 400 Saurio Vale No me va a matar Ni ir para atrás 800 Me acabo de meter ahí Pero bueno No me lo va a matar Ni mucho menos Mientras me dé niveles Y eso guay Ningún problema Solamente dos niveles Tío Pues Qué triste Sinceramente También podríamos ir al casino Pero tampoco Tampoco tengo muchas cosas Para el casino La verdad A ver si consigo Una semilla de algo Guay Podemos probar Pero es que tampoco Tengo mucho metal No quiero gastarme Todo el metal Del casino De golpe O sea Tampoco O sea No tengo mucho metal No me quiero gastar Todo el metal Del casino ¿Dónde está mi casa? Es hacia Es hacia aquí Creo que mi gas Creo que mi gas Se ha perdido por completo Si es hacia aquí Es hacia aquí Golfable y Teranodon Es una pasada De vino Tío Es súper bonito Y todo Este alfa gache Me lo puedo tamear Pero claro Tameatolo Buscamos Tameatolo Tameat också Tameatolo Tameatolo Tameatolo